con cincuenta y cinco minutos y regresamos con el tema de la fiscalía esta de anticorrupción. Déjeme decirle que el día de hoy, precisamente hoy, arrancó el Sistema Nacional Anticorrupción en tiempo y forma, ¿Eh? Nada más que sin fiscal. ¿Por qué? Porque el Senado de la República no se ha dignado a nombrar un fiscal, no se han tomado las medidas pertinentes para lograr los consensos entre las fuerzas políticas y sacar al ungido del gobierno de Enrique Peña Nieto para que encabece esta fiscalía anticorrupción. Hemos visto en los últimos días a exfiscales, bueno, pues en la cárcel, ¿No? Los meten a la cárcel porque están ligados al narcotráfico y a fiscales en función también de ahí de estados del norte de la República Mexicana que tienen fortunas de más de doscientos cincuenta millones de dólares, nada más imagínese a este señor Vietia que hasta narco corrido tiene, ¿No? Bueno, doscientos cincuenta millones de dólares y hechos en muy muy poco tiempo, menos de diez años y de pasar de tener un bochito, andar a pie o en camión, bueno, pues ya traen, mire, vehículos de superlujo y luego dicen que si hay otra manera de viajar. Bueno, esto de las fiscalías anticorrupción y más de este sistema nacional anticorrupción, ¿Qué estará representando un super negocio para los abogados, aquellos que tienen un currículo más o menos loable como para que pretendan? Desde mil, desde el año dos mil catorce, hay quienes se han inscrito y están peleando por ser el fiscal. ¿Qué es lo que los atrae para ocupar esta posición? ¿Qué realmente los atrae? Bueno, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con el maestro en derecho, que es doctorante, también está haciendo el doctorado en derecho, el maestro Ricardo Vázquez Contreras. Él es aspirante a fiscal del sistema nacional anticorrupción y mire, si le leo el currículum me voy a tardar prácticamente todo el programa, así que le voy a destacar los puntos más importantes que tiene a nivel académico y profesional el maestro Ricardo Vázquez Contreras. Es licenciado en derecho por la Universidad del Valle de México, primer punto bueno, maestro en derecho empresarial corporativo, por el colegio superior de ciencias jurídicas de la Universidad de Humanitas, doctor en derecho por el Instituto Internacional de Derecho y del Estado, doctor en filosofía con una especialidad en estudios jurídicos en Atlantic International University, título en trámite también, porque ahí cuando se hacen cosas en en países, en otros países, hay que apostillar, es un proceso legal donde hay que darle certeza jurídica a lo que se hizo. Actualmente está cursando también el doctorado en derecho en ciencias jurídicas por la Universidad del Distrito Federal y obviamente pretende ser fiscal del sistema nacional anticorrupción. Ya tenemos en la línea precisamente al doctor Ricardo Vázquez Contreras. Doctor, muy buenas tardes, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. El agradecido soy yo, muy buenas tardes, estimado Eduardo Ramos Fuster, a ti y a tu apreciable audiencia. Hacía en estos momentos el comentario de cuál es el interés por ser fiscal, ya vemos a muchos fiscales, uno en Estados Unidos detenido y que probablemente le finquen hasta ciento ochenta años de prisión, ¿no? Que es vieita ahí en Coahuila que simplemente hizo lo que le dio la gana. Otros fiscales anticorrupción es fiscales que en la República Mexicana les han dictado un año de cárcel provisional para que los puedan investigar bien y meterlos a la cárcel. Y pocos son los fiscales que realmente han hecho su chamba e inclusivo han dado su vida los que han luchado en contra de la corrupción, pues han pecado obviamente y han pagado con su vida. ¿Qué es lo que te mueve a ti, Ricardo Vázquez Contreras, para ser fiscal de ese sistema nacional anticorrupción? ¿Lo uno o lo otro? Me mueve el amor a mi país, el amor a la patria, me mueve el amor que siento profundamente por estas raíces dignas, me mueve el estudio, me mueve la aplicación del derecho, me mueve la justicia y me mueve la injusticia y me mueve la corrupción y la impunidad de la que está siendo objeto mi país a manos de muchos gobernantes, de muchos políticos que han hecho un bastión de impunidad y por supuesto me mueve más el hecho de pensar que este país puede llegar a ser algo distinto. Ricardo Vázquez Contreras, sin lugar a dudas que esto que nos está diciendo lo primero que me trajo a la mente es la familia. ¿No te da temor en un momento determinado el llegar a ocupar una posición como estas y que pongas en peligro la integridad física y aún la vida, no sólo la tuya sino la de tu familia? Lo he dicho en el Senado durante mi comparecencia, lo he dicho en otras entrevistas, si el fiscal anticorrupción hace su trabajo, sin duda su vida y la de su familia estará en riesgo y a mí me mueve el amor a México porque quiero dejarle a mi familia, quiero dejar como legado un país en donde la cultura, donde el civismo nos haga un país diferente y no nos haga un país en cuya impunidad está colocado en primer lugar entre todos los países de la OCDE. Por supuesto, a toda acción corresponde una reacción. El asunto es quién está dispuesto a hacer algo, quién está dispuesto a sacrificar algo por este país. Este fiscal anticorrupción va a ser nombrado prácticamente por un tiempo efímero, porque a final de cuentas va a venir el nuevo procurador a sentar sus reales y a reafirmar una posición que el fiscal que se ha nombrado apenas va a estar pálidamente integrado. ¿Tú sientes que vale la pena ir a luchar por esa posición a sabiendas que va a venir una designación del presidente de la república para enderezar y descomponer todo lo que se pueda? Vale la pena, porque en este escaso año, siete meses que va a tener el fiscal anticorrupción, lo primero que debe hacer es dejar el legado de tener a los ministerios públicos especializados para enfrentar los juicios orales. Actualmente vemos que prácticamente todos los políticos y todos los empresarios que entraron a este orden de la corrupción gozan de impunidad y gozan de impunidad porque los políticos normalmente enfrentan los cargos de peculado que son delitos no graves, por lo tanto pueden estar tranquilos de que nadie los va a tocar. El orden y la autoridad de la fiscalía de la corrupción es lograr que todos esos políticos corruptos sean procesados por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por en todo caso para la cual no tendrán otra opción que enfrentar la ley, que enfrentar la justicia. En este año, siete meses, me conformaré con ejercitar a plenitud las facultades discrecionales que otorga la ley para enfrentar el flagelo de la impunidad y sobre todo dejar una fiscalía que esté preparada para enfrentar al nuevo sistema nacional anticorrupción. ¿Por qué? Porque en febrero de este mismo año la Procuraduría envió, remitió un análisis al Senado de la República en donde palabras más, palabras menos, se expresa que no está en este momento lista para enfrentar a los juicios orales. Entonces yo me pregunto, durante estos ocho años de pacate o legis que mediaron entre los 18 de junio de 2008 y 18 de junio de 2016, ¿en qué se ocupó el dinero? ¿En qué se ocuparon todos esos recursos que a través de la CETEC, la Secretaría Técnica, que se puso en función para que los policías, ministerios públicos estuvieran capacitados? ¿Dónde fue aparato de ese dinero? ¿No será que también hubo corrupción? Este caso y algunos otros más emblemáticos son los que esta fiscalía tendrá que desentrañar. Pues mira que sin duda durante estos ocho años pues vimos una corrupción pavorosa, ¿no? Empezando porque cuando se definió que eran ocho años para implementar el nuevo sistema nacional de justicia acusatorio, penal acusatoria, bueno pues no se hizo nada, ¿no? Durante los primeros seis años una corrupción total y te voy a decir corrupción total porque el no hacer también es un delito, el no hacerlo debido y o hacerlo indebido que también es delito, pero durante seis años no hicieron absolutamente nada y en los dos últimos años quisieron hacer lo que en ocho años no pudieron hacer y llegamos a esta situación Ricardo Vázquez Contreras conociendo lo que ha venido sucediendo a lo largo de ocho años, lo que en los dos últimos años se ha presentado, 2014 tengo entendido que presentas tu propuesta formal para participar por esta posición del fiscal del Sistema Nacional Anticorrupción y vemos que el Senado de la República le sigue dando largas. ¿Habrá posibilidades? ¿Tú vislumbras que realmente se llegue a cumplir en un determinado momento el mandato legal de nombrar a un fiscal anticorrupción? En primer lugar, estimado Eduardo, habría que entender que esta es una circunstancia un poquito especial y hasta contradictoria. ¿A qué me refiero con contradictoria? Me refiero, el Senado de la República está obligado o por lo menos por la sociedad está en el entredicho de nombrar o no al fiscal anticorrupción, pero irle a pedir al Senado en este sentido el apoyo para que eventualmente el fiscal anticorrupción pueda investigarlos? Es decir, el Senado dará, otorgará su voto a alguien que eventualmente los puede investigar y consignar. Es esta la pregunta, estimado Eduardo, yo no pertenezco a ningún partido político, tampoco he sido nunca servidor público, domino los juicios orales y me he dedicado exclusivamente a litigio, al estudio y a la academia. No tengo ningún vínculo ni formal ni informal con el gobierno. De tal manera que pocos somos los que podemos decir que tenemos estas circunstancias y que cumplimos a cabalidad con la independencia que se requiere para llevar a cabo el ejercicio de las facultades y atribuciones de la Fiscalía Nacional Anticorrupción. Y por el otro lado, en realidad no veo voluntad política, no veo voluntad política para que el Senado de la República nombra al Fiscal Anticorrupción, porque precisamente iría en contra de los intereses de muchos empresarios y de algunos políticos. Entonces, en términos reales, sería como que se hicieran el harakiri si nombran a alguien que es independiente. Creo que en un espacio considerable ellos van a hacer una reflexión y seguro estoy, o que van a nombrar a alguien afín a los intereses partidarios, o definitivamente dejarán a Céfalo al Fiscal Anticorrupción para que cuando entre la Fiscalía Nacional Anticorrupción, el nuevo fiscal sea el encargado de nombrarlo, y entonces ellos habrán librado una legislatura más en esta omisión, como usted latinadamente lo ha dicho, porque los delitos se cometen también por acción, por omisión, o por comisión por omisión. Es completamente cierto lo que usted dice, y la pregunta es, ¿el Senado se atreverá a nombrar a alguien independiente, a alguien capacitado? Creo que todos sabemos la respuesta, espero por el bien de México equivocarme, y al que nombren debe tener esas cartas credenciales de independencia, capacidad, porque aquí no se puede negociar, la aplicación de la ley no se negocia, se ejerce, y eso es lo que estaremos pronto a ver, si el Senado de la República está dispuesto a sacrificar algunas canonías. Pues vamos a darle seguimiento, licenciado Ricardo Vázquez Contreras, a este tema, porque sin lugar a dudas, cada día que pasa se va acortando el periodo que pudiera tener este fiscal, y como bien dices, se van acomodando las fichas para que llegue una persona a modo. Si me lo permites, le vamos a dar seguimiento, y en las próximas semanas estaremos buscando para que nos platiques tu visión de lo que está sucediendo en el Senado de la República, porque la verdad, en lo personal, no veo que se resuelva esta situación. Siguen consintiendo la impunidad y la corrupción en todos los niveles de nuestra sociedad. Licenciado Ricardo Vázquez Contreras, te agradezco muchísimo el que nos hayas dado la oportunidad de conocer tu forma de pensar y de visualizar lo que es el sistema judicial en México. Gracias. Muchas gracias, Eduardo Ramos Fuste, de saludos a tu personal audiencia de Punto Crítico. Quedo a tus órdenes. Es el licenciado Ricardo Vázquez Contreras, él es aspirante a ser fiscal anticorrupción. ¿Cuáles son las posibilidades que se dé? Pues nada más, mire, que le corten las manitas y mochen a los senadores, porque estos no trabajan de otra manera, ¿eh? Siempre mirando por sus intereses personales, luego los de grupo, luego los de partido, y si hay chance, los de la nación. Gracias.